Tri-pli-ca-do Todos los días Es fácil, será Recarga cinco mil Y habla por quince mil A cualquier telefonía Si, solo claro te regalas saldo triplicado Para hablar por cualquier telefonía Habla y mensajea con tu saldo triplicado Además, navegas por mil y todo el día Hasta que volteas, basta Non, mais tu es una Adverte, será Do que no half? Do la maaaar